Por Mica, para Nico, de Nico, con quien, faul o no, el árbitro dice adelante, no hubo infracción, Eric Cardoso, proyección para Dorland Pavón, ahí estuvo Mendoza la presión, Pavón filtró, el conejo, el conejo, 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 oh, 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 golazo, goool, goool, del conejo, fue sorteando Pumas, de un lado, del otro, trataban de cazar al conejo, y esto, por derecha, adiós, por izquierda, adiós, por el centro, golazo, 3-1 marcador. Lo comentábamos, Paco, no se puede especular con rayados, aquí vemos la buena acción de Dorland Pavón, que filtra el balón, no con mucha ventaja, porque lo enfrentan dos defensores, pero qué forma de terminar y de definir del conejo, lo habíamos visto alguna vez ya con Cruz Azul, un conejo capaz de lo mejor y de lo peor, aquí vemos que marca un auténtico golazo, que ya, bueno, deja un poco en la línea, en la raya a Pumas. Son derroche, es una estampa de lo que es la técnica individual, el regate, la gambeta, el caracoleo, la tranquilidad, la ecuanimidad en el área para resolver golazo del conejo.